Hoy comenzamos una nueva semana más de este precioso devocional diario. Saludamos con mucho cariño a todos los hermanos, a todas las hermanas que nos siguen diariamente. La serie que veremos esta semana lleva por título, Una Palabra en los Tiempos Finales. Este mensaje está basado en el compartir de nuestro amado hermano Miguel Ma. El verso de oración hoy lo encontramos en el libro A los Hebreos, capítulo 12, verso 28. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con toda oración y también en el espíritu. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Señor Jesús, así que amén, así que recibiendo, sí recibiendo. Recibimos Señor en este día, recibimos. Oramos porque recibimos de usted esta palabra. Ahora, nosotros recibimos un reino, un reino que llega hasta nosotros por la fe en Jesucristo. Gracias Señor por este reino, porque este reino es inconmovible. Este reino no se puede mover, es inconmovible. Por eso le damos gracias, tengamos gratitud, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor. Te amamos Señor, le adoramos y le bendecimos. Y le damos gracias por habernos incluido en este reino que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Alabado sea su nombre, bendito por los siglos de los siglos. Y santificado sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y le damos gracias, una vez más, por alimentarnos, por darnos una palabra en los tiempos finales. Hoy presentamos, Retén lo que tienes. Un saludo especial a todos los hermanos que están aquí en la región metropolitana de Fortaleza. Es una alegría de estar aquí junto a todos ustedes nuevamente. Y así juntos disfrutar del Señor y de su palabra. Nosotros sabemos que estamos viviendo en los tiempos finales. Y que en estos tiempos finales Dios desea restaurar muchas cosas. Él desea restaurar porque Él quiere volver. Algunas cosas precisan acontecer para que el Señor pueda volver. Y como fue antes hablado, las cosas que competen a nuestro Dios, nosotros debemos esperarlas. Y las otras cosas que son de nuestra responsabilidad, nosotros tenemos que también ponerlas en práctica. Porque nosotros amamos la venida del Señor y queremos apresurar su venida. Eso quiere decir que existe una responsabilidad sobre cada uno de nosotros, amados hermanos. Hay un punto que nosotros necesitamos saber. Y según la palabra de Dios, es la manera de cómo Dios opera. Dios desea hacernos avanzar. Dios desea transformar nuestro ser. Mas muchas veces nosotros no percibimos nuestra condición. Nosotros podemos hallar que estamos bien. Que nosotros estamos aún satisfechos de nuestra condición. Cuando realmente Dios no está con nosotros. Entonces, me gustaría queridos hermanos, compartir una palabra. Algunas porciones de la palabra de Dios que están ligadas a los libros de la restauración. Esto quiere decir que cuando el pueblo de Dios se desvía y es llevado para el cautiverio. Nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios hace para traer a este pueblo de vuelta. Porque nuestro Dios es un Dios de propósitos y Él no desiste. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, nosotros podemos fallar. Pero Él no falla si nosotros tenemos ese corazón. Si nosotros tenemos un corazón para Él, Él vendrá a buscarnos. Él vendrá tras nosotros y nos vendrá a buscar. Lo que nosotros hemos experimentado en estos últimos tiempos son situaciones difíciles. Hemos pasado situaciones difíciles, ¿no es verdad? Son muchos hechos que han acontecido en este último tiempo. Y hemos encontrado también muchos hermanos perplejos, sin comprender lo que está aconteciendo. Más la palabra de Dios, en la palabra de Dios podemos comprender qué es lo que está ocurriendo. Todo lo que necesitamos saber está en las Escrituras. Dios nos habla a través de ellas. Y a través de ellas es que nosotros necesitamos comprender todas las cosas que están sucediendo ahora en el fin de los tiempos. Vamos entonces a revisar y a ver en la palabra de Dios lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Vamos a ver entonces en la Carta a los Hebreos, capítulo 12, del versículo 25 al versículo 29. Aquí dice lo siguiente. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Entonces, aquí la palabra de Dios nos muestra que muchas veces Dios muestra y mira nuestra condición. Él habla con nosotros y Él nos advierte. Y aquí el verso 26 continúa. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Señor Jesús, aquí se nos muestra que Dios tiene una manera de operar. Él cuando habla, cuando Él habla, hace conmover todas las cosas. Y Él dice que no sólo conmoverá la tierra, sino también los cielos. Veamos el verso 27. Y esta palabra, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces, queridos hermanos, Dios es quien mira nuestra condición. Él percibe que en nosotros hay cosas inadecuadas. Él, entonces, habla y causa un terremoto en nuestras vidas. De ahí, ¿qué es lo que sucede? Aquí, cuando ocurre este terremoto, nosotros vemos dos tipos de acontecimientos. Una, las cosas que son removidas, y otras cosas que no son removidas. ¿No es así como ocurre en nuestras vidas, queridos y amados hermanos? En este versículo, nosotros podemos ver cómo es que Dios opera con nosotros. Cómo es que Dios hace las cosas. Dios ve en nuestra condición y Él permite que haya un terremoto en nuestras vidas. Él permite terremotos hasta en nuestra vida de la iglesia. Ahora, ¿por qué Él permite que acontezcan estas cosas en nuestra vida de la iglesia? Pues, ¿es para que aquellas cosas que no están de acuerdo con Dios, que son cosas que no han sido removidas? Entonces, ¿para que sean removidas? Entonces, aquí vemos dos cosas. Las cosas que son removidas y las cosas que no serán removidas. Es así que Dios hace la diferencia con cada uno de nosotros. Él permite un terremoto en nuestras vidas, para que las cosas que no están de acuerdo con Dios, que son las cosas móviles, puedan ser manifestadas y puedan ser removidas. ¿Para qué es esto? Como dice el versículo 27. Aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¡Aleluya! Es decir, después que Dios remueva todo lo que no está de acuerdo con Él, entonces quedarán las cosas inconmovibles. Esas son las cosas que permanecerán. Amados hermanos y hermanas, observen aquí. Hay cosas que son removidas y cosas que no serán removidas. Nosotros vimos en este terremoto que aconteció en la vida de la iglesia. Lo último que aconteció en nuestro medio, hubo hermanos que tiraron todo, todo lo tiraron para afuera. Pero, queridos hermanos, eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que va a haber un terremoto, pero hay cosas que serán removidas y otras cosas no lo serán. Esas cosas serán inconmovibles. Las que son móviles deben ser removidas o eliminadas. Mas, después del terremoto, las cosas que no fueron removidas, entonces esas cosas deben permanecer. Miren, queridos hermanos y hermanas, yo no creo que a través de toda la vida cristiana que nosotros, que usted tiene, usted no haya ganado nada. Que después del terremoto que tuvimos, no haya quedado nada y todo haya sido tirado para afuera. No, no es así. ¿Por qué? Porque esto lo encontramos en la palabra de Dios. Y también es, queridos hermanos, queridas hermanas, porque Dios dio a cada uno de nosotros por la fe en nuestro interior muchas, muchas cosas espirituales inamovibles. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor por la palabra de hoy. Agradecemos al Señor por todas las cosas que Él nos dio durante toda nuestra vida cristiana, porque son de mucha bendición para los tiempos finales. Apocalipsis capítulo 3, verso 11 dice, He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno, sí, ninguno, tome tu corona. Alabado sea el Señor, porque Él siempre tiene una palabra de ánimo para nosotros, una palabra de vida. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un comienzo de semana lleno de muchas bendiciones. Amén. 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 Amén.